China destrozó públicamente a Washington. Tras la calumnia de la Casa Blanca en contra de las producciones de chips y las innovaciones alcanzadas por el gigante asiático, Xi Jinping logró imponer una estrategia y una nueva fórmula que los mantiene en jaque y alejado de cualquier complot. De hecho, Pekín tuvo que mostrar las maniobras imperialistas y toda la estrategia nefasta que Washington está aplicando para estrangular el desarrollo tecnológico alcanzado por China, donde se incluye su carrera armamentística. ¿Pero cuál ha sido la respuesta y estrategia efectiva de Xi Jinping? Los detalles a continuación. China no le deja pasar una a Washington. Resulta que Xi Jinping sacó todo su arsenal estratégico para frenar las intenciones de Washington y Hong Kong de destruir la carrera innovadora del gigante asiático y sus sofisticadas producciones armamentísticas. Resulta que Biden echó mano a una estrategia y campaña difamatoria que se está gestando por el gran monopolio mediático que dominan, y publicó un documento en el que detalla la estrategia de seguridad nacional que incluye diezmar las innovaciones tecnológicas chinas. Al mismo tiempo explican la necesidad de que Washington detenga el avance de China y el por qué Xi Jinping constituye una amenaza creciente para la potencia neoliberal del norte. ¿Pero cuáles son los verdaderos propósitos de Biden? ¿Qué esconde detrás de cada acción? Lo cierto es que es evidente que Washington quiere dominar el nuevo orden mundial que los propios chinos han cambiado. Tanto es así que la Unión Europea se pronunció hace unas horas sobre este tema, consecuencia del empuje mediático que los imperialistas están ejerciendo sobre sus aliados. China es el único competidor que tiene la intención de remodelar el orden mundial, registra el documento expuesto por la Casa Blanca y hace hincapié en la capacidad económica, diplomática, militar y tecnológica que caracteriza a Pekín. También refiere que el gobierno de Xi Jinping ambiciona crear una amplia influencia en las regiones del Índico y el Pacífico. Recordemos que el canal del sudeste asiático es una de las pretensiones más declaradas de Washington, tras descubrir que mensualmente corren por esta zona marítima más de 30 millones de dólares. Asimismo, han estado presionando con los miembros del Tratado AUKUS, donde se incluye recientemente Japón para que custodien tanto el canal Indo-Pacífico como el mar de China Meridional, a tiempo que buscan desatar un nuevo conflicto entre Taiwán y Pekín para eliminar el concepto de una sola China. Sin dudas, Washington tiene a Xi Jinping y su aparato gubernamental atravesado en la garganta. Pekín puede llegar a ser la potencia mundial líder, comentaron desde la oficina oval, y ahondaron en el rol desempeñado por China en la economía global. ¿Qué ha sucedido desde que Washington puso límite a los avances tecnológicos chinos como parte de su estrategia geopolítica? Lo cierto es que Biden ve el peligro chino por doquier y en su espectro más amplio de la economía. Tal es así que refieren el impacto significativo generado por el gigante asiático en el cambio climático y en la salud pública mundial. De hecho, Xi Jinping se mantiene alerta y ha creado un plan para defender sus intereses y proteger los sectores estratégicos, su industria tecnológica y la de los semiconductores. Sucede que Biden amplió las restricciones a las exportaciones a China de semiconductores que se utilizan en inteligencia artificial y herramientas para fabricar chips e incluyó nuevas regulaciones basadas en las cartas de notificación enviadas a principios de año a tres compañías de la potencia del norte, KLA Corp, Lamb Research y Applied Materials. Se trata de prohibir la venta de equipos para fabricar microcircuitos a las empresas chinas que producen semiconductores avanzados con procesos inferiores a 14 nanómetros. Además, las regulaciones se aplican a las compañías Nvidia y AMD, empresas a las que le exigieron detener cualquier venta de chips utilizados en inteligencia artificial para los mercados de Rusia y China. Sin dudas, la intención de Washington es aplastar al gigante asiático. Estamos adoptando un enfoque integral con el fin de proteger la seguridad nacional y sus intereses de política exterior, así comentó el portavoz del Departamento de Comercio de la Potencia del Norte y esclareció que la intención es evitar que China obtenga la tecnología aplicable en la modernización militar. De igual manera, la embajada china criticó desde Washington los abusos de controles de exportación implementados por la potencia neoliberal y sus aliados de Occidente y manifestaron, estas medidas vulneran las reglas del comercio internacional, perjudican el crecimiento global y a las empresas de ambos países. Pero ¿por qué actúan de esa manera en la Casa Blanca? Es muy fácil adivinar que la estrategia de Biden consiste en asfixiar a China. De hecho, están presionando a sus aliados para que promulguen acciones parecidas en contra de Pekín y hasta han superpuesto la situación de Taiwán por medio para generar más controversias en el asunto. Al mismo tiempo, el conflicto tecnológico se extrapola de fronteras, pues Washington, con su grupo de amigos, intenta atormentar a Pekín. Xi Jinping ve en Singapur una estrategia para defender el desarrollo tecnológico y afianzar sus sistemas de innovación. China se impone a Washington y destroza las intenciones macabras del bloqueo tecnológico y científico. Tanto es así que cuenta con una estrategia para imponerse a las medidas de bloqueo desarrolladas por Washington y sus aliados. De hecho, expone los recursos industriales y económicos para lograrlo. Defiende además la tesis de Singapur que mantiene al pequeño país insular con una producción estable del 5% de los chips mundial, por lo que piensa en atraer talentos procedentes del extranjero que le permitan hacer crecer su industria de los chips. Por otra parte, planea aglutinar su músculo de desarrollo tecnológico en la computación cuántica, la inteligencia artificial y la biomedicina, aspectos que son prioritarios a partir de la necesidad de incrementar el desarrollo económico, tecnológico e industrial que los catapulte al liderazgo global. Además, no está dispuesta a ceder a las amenazas de Washington. Por el contrario, quiere aprovechar la alianza estratégica con Moscú para pilotar cambios nunca vistos en 100 años y alejarse del bloqueo impuesto por la Casa Blanca. Recordemos que estas disyuntivas aceleran el avance tecnológico de los países y empresas más capacitadas. Al mismo tiempo, provoca un creciente rezago relativo en términos económicos, estratégicos y sociales de los países menos desarrollados, incluyendo los de América Latina, que hacen menores esfuerzos en el desarrollo educativo, científico y tecnológico. Sin dudas, el conflicto aviva el fuego. Washington quiso imponer regulaciones y medidas proteccionistas contra las importaciones desde el país asiático, pero les salió mal la estrategia que encontró en el plan de Xi Jinping una respuesta inmediata, basado incluso en el plan de desarrollo empleado por Singapur. De hecho, Washington también restringió el aprovisionamiento de tecnología a las empresas chinas. Sin embargo, Pekín tomó un giro más autoritario. Avanzó en una política exterior asertiva y de confrontación con la potencia hegemónica. Alcanzó progresos en la ciencia y alta tecnología, la comunicación, inteligencia artificial que desafiaron el dominio occidental. Lo cierto es que Xi Jinping le da un duro golpe a los planes de Biden de acabar con el gigante asiático. Imponen sus estrategias y hacen quedar mal a la Casa Blanca en sus propósitos de destruir el desarrollo científico y de innovación de Pekín. Por el contrario, ahora Washington tiene que aguantar que China lidere el nuevo orden mundial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Visora advirti품 Ver gente Ver gente Ver gente Delta Ver gente